el duelo Costa Rica Panamá amigos empieza a tener muchas reacciones evidentemente por la riña por la paternidad que tiene la selección de Panamá en los últimos años por sobre Costa Rica un duelo amigos que va a ser muy interesante habrá polémica habrá tensión partido cerrado probablemente y bueno los ticos tienen esa espina clavada de no poder ganarle a Panamá y de haber sufrido eliminaciones en manos de los canaleros todo esto viene desde las eliminatorias de Qatar y demás pero ahora la selección tica quiere reivindicarse quiere romper esa hegemonía que ha obtenido el conjunto canalero con Tomás Cristian en las últimas horas habló el técnico Justin Campos uno de los estrategas costarricenses más exitosos aquí en Centroamérica indudablemente por su gran paso con Elsa Prisa y el técnico se refirió a este duelo habló sobre lo que significa este partido y también llenó de elogios a la selección de Panamá asegurando que es el equipo que más ha crecido en Centroamérica por algo que no se hace ni en Honduras ni en Costa Rica que es darle continuidad a un proceso tener estabilidad y bueno quiero que escuchen lo que dijo el técnico Justin Campos respecto a este duelazo que vamos a tener en noviembre Panamá este es un es un muy buen equipo muy buen equipo tiene mucho tiempo ha respetado procesos cosa que es muy difícil en nuestra zona no en nuestros países respetaron un proceso a pesar de haber quedado fuera del del mundial eh y hoy están eh teniendo frutos ¿no? Entonces por supuesto y sin malas interpretaciones tampoco pero eh Canadá y y Panamá son este equipos que han este evolucionado muchísimo eh han ido acelerando su su progreso mientras que hay otros países ¿sí? Donde eh hemos tenido incluyó Costa Rica un un rezago ¿no? este eh ya sea porque se tardaron en en cambios generacionales eh porque también este no ha habido una constancia ¿sí? eh y una estabilidad en los banquillos de de muchos países también entonces pues obviamente el caso de de Honduras contra contra México que a pesar de los pesares pues obviamente tiene este ese favoritismo tradicional pero bueno ya Honduras eh ha hecho eh partidos muy buenos incluyendo en México ¿no? Así que no es de extrañar que que pueda pasar algo bonito para para Honduras y lo de Costa Rica igual ¿no? Eh a pesar de que y bueno más claro imposible amigos todos hemos observado ese crecimiento que ha tenido Panamá pero todos los partidos son diferentes no se puede garantizar de que Panamá no pueda llegar a tropezar porque se puede dar al final esto es fútbol más allá de que sean los favoritos no se puede descartar que Costa Rica llega a dar una sorpresa que Panamá llegue a tener una mala noche lo cual está muy difícil que pase pero bueno vamos a ver qué pasa amigos estas son algunas de las reacciones que están dando técnicos prensa y demás y en esta ocasión ha sido el técnico Tico Justin Campos quien se refirió a este partido y considera que Panamá ha crecido demasiado en cambio Costa Rica se ha quedado estancado por el hecho de que no ha tenido esa estabilidad los resultados tampoco lo han acompañado y los constantes cambios en el banquillo también es una situación bastante compleja porque el proceso con Claudio Vivas ha sido muy corto a decir verdad entonces te vas a enfrentar a una selección que ya trae un proceso de años mejor trabajo más estructurado y un equipo que juega que despliega el mejor fútbol de la región pero bueno amigos qué opinan ustedes de este declaraciones de Justin Campos si